¿Qué es la tesis doctoral? El libro se publicó el año pasado, a fines de 2017, pero en realidad la investigación ya tiene unos cuantos años. Ya tengo mis propios desacuerdos con este libro que lleva mi nombre. Es la tesis doctoral, pero a su vez tiene algunos añadidos que escribí después, que ya voy a comentar. En fin, les cuento un poco cómo es la estructura del libro, cuál es la hipótesis. Y después sí quisiera presentar brevemente uno de los anexos que agregué en el libro, que es este anexo sobre la interpretación de la modernidad o la lectura de la modernidad que hacen Husserl y Luhmann en relación a lo que Husserl llama crisis de la humanidad europea. Es muy raro cuando presento esto en Buenos Aires porque no estamos en Europa. Entonces creo que es una buena oportunidad de discutir qué es la crisis de la humanidad europea y qué piensa Luhmann de esto en este contexto. Bueno, el libro tiene un prólogo de Aldo Mascareño, que es un sociólogo luhmanniano chileno. Creo que es para mí por lo menos lo más logrado del libro. Es un profesor al que admiro mucho y creo que hace aportes muy interesantes para entender a Luhmann en el contexto latinoamericano. Seguido a eso, bueno, una breve introducción de mi parte. Y después el libro tiene dos grandes secciones. La primera parte que se llama Lo social y su yensite, es decir, Lo social y su más allá, tiene dos capítulos. El primero desarrolla las diferentes nociones de la teoría de sistemas sociales. Ahí lo que hago es básicamente presentar la teoría de Luhmann. Entendiendo que, no sé cómo es acá en Barcelona, pero por lo menos en Argentina Luhmann no es un autor muy leído ni querido, diría yo. En otros lugares por ahí se lee un poco más, en Chile se lee bastante Luhmann, pero en Argentina no es una perspectiva sociológica muy popular. Entonces lo que hago es presentar, bueno, los diferentes conceptos de la teoría de Luhmann, arrancando por la cuestión de la complejidad y la contingencia. También me interesaría que ustedes me cuenten cómo se lee acá Luhmann, qué textos, bueno, eso quisiera discutir con ustedes. Entonces ahí arranco por la noción de complejidad, contingencia. Este concepto que es doble contingencia que usa Luhmann para dar cuenta del problema del orden social. Después, por supuesto, hablo también de la noción de comunicación, que es el concepto central de la teoría de Luhmann, de la noción de autopoiesis, a su vez, del método de Luhmann, es decir, el enfoque funcionalista de Luhmann. Ese primer capítulo no presenta la teoría de la modernidad de Luhmann, sino más bien qué es un sistema social. Ya que la tesis doctoral que yo desarrollé no tiene que ver tanto con la teoría, el enfoque que propone Luhmann de la modernidad, sino con su marco teórico, es decir, la teoría de sistemas sociales. Es por eso que agregué después al final un anexo para pensar el contraste entre Luhmann y Husserl en torno a la modernidad. Bueno, eso es el primer capítulo. Mi idea con la tesis y finalmente con el libro es que el texto se pueda leer sin tener que recurrir a otros materiales de estos dos autores. Entonces es un libro, diría yo, autocontenido. El segundo capítulo, que tiene que ver con esto que menciono en el título de la primera parte, el Jensite, el más allá de lo social, refiere a los sistemas psíquicos. Es un tema que, en cierta medida, es una deuda de la teoría de Luhmann, ya que, como ustedes saben, la sociología de Luhmann es anti-humanista y en ese sentido no busca definir lo social, recurriendo o tomando por soporte la idea de ser humano. En ese sentido, traté de reconstruir en ese segundo capítulo las diferentes cosas que dice Luhmann sobre la conciencia, los sistemas psíquicos. Bueno, ahí trato de presentar cuál sería la operación equivalente a la comunicación en el terreno de la conciencia y encuentro que Luhmann propone diferentes variantes sobre qué es la conciencia para finalmente llegar a la idea de que la operación de la conciencia es percibir. La percepción es lo que caracteriza a la conciencia. Bueno, a partir de esta noción de percepción propone Luhmann una teoría del cuerpo también. En general se suele, digo, cuando uno recurre a la teoría de Luhmann para hablar del cuerpo, se suele recurrir a la noción de sistema orgánico. Está esta triada de sistemas en Luhmann que es sistemas sociales, sistemas psíquicos y sistemas orgánicos. Y con la noción de percepción Luhmann agrega algo que no es muy habitual mencionar cuando se discute su teoría que es la idea de cuerpo consentido. Es decir, el cuerpo que es mi cuerpo, mi propio cuerpo. Bueno, eso es lo que llevo a desarrollar en el capítulo 2. Y a su vez desarrollo ahí la relación entre sistemas sociales y sistemas psíquicos. ¿Cómo concibe Luhmann este vínculo? Al que entiende mediante la categoría de acople estructural. Antes de continuar, quisiera mencionar algunas cositas referidas a Luhmann y el pensamiento relacional. Ya que eso me lo habías planteado en alguna de las comunicaciones que tuvimos antes de organizar esta presentación. Yo creo que... Bueno, eso no está en el libro, ¿no? Lo estoy pensando ahora, lo pensé un poco antes de venir. La cuestión de lo relacional está en la definición misma del sistema social que da Luhmann. Ya que define la autopoiesis a partir de la distinción entre elemento y relación. Es decir, que toda comunicación tiene sentido en relación a una posterior comunicación. Entonces, el sistema es un conjunto de relaciones, ¿no? Se podría decir eso. A su vez comparte Luhmann, creo yo, con el pensamiento relacional de Simmel y tal vez de Latour. El dinamismo del pensamiento relacional, ¿no? Un sistema no es algo estático, sino que es, más bien, algo que se está reconstituyendo constantemente, ¿no? Tiene su propio dinamismo, su propia temporalidad. Eso por un lado, ¿no? Ahí encuentro lo relacional en Luhmann. Y por otro lado, encuentro también lo relacional en la manera en que piensa Luhmann la técnica. La técnica vincula diferentes instancias sistémicas. Vincula lo social con lo psíquico y lo corporal. Y con la naturaleza también. Que en realidad no es un sistema la naturaleza. Es el entorno, se podría pensar como parte del entorno de lo social. Ahora, donde no hay un punto de contacto entre Luhmann y Latour y Simmel es en la cuestión de la hibridación. Luhmann es un autor de la diferencia, más bien, ¿no? Del límite entre lo social, lo humano y lo natural, ¿no? Esta idea de lo híbrido no sería posible para mí pensarla con Luhmann. Pero bueno, quisiera discutirlo también con ustedes. Bueno, esa es la primera parte del libro, ¿no? Este, presentar qué es lo social, qué es lo psicológico y a su vez, qué es el cuerpo para Luhmann. La segunda parte se mete en lo que creo yo es el corazón de este texto. Que consiste en tres capítulos. Se llama esta parte, Observando al observador. Bueno, un poco esa es la idea del libro, ¿no? Si ven ese pequeño dibujo que hay al costado, básicamente eso es lo que hago yo, ¿no? Observar a Luhmann en su observación de Husserl. A ver, para decir algo cortito sobre el tema de la observación en Luhmann y sobre el subtítulo de mi libro. Para Luhmann observar implica trazar un límite, un corte, una distinción y marcar uno de los lados de la distinción. Es decir, observando no podemos observar todo, siempre queda algo afuera, ¿no? En ese sentido, bueno, Luhmann observa a Husserl, ¿no? Eso es lo que se ve en ese dibujo y yo los observo a los dos y otros me observarán a mí. Y en ese sentido me criticarán, ¿no? Yo también me critico, pero bueno. De esta manera soy bastante autorreferencial. Bastante luhmanniano. Bueno, esa es la idea del libro, entonces. Observar al observador Luhmann en sus observaciones de Husserl. El primer capítulo de esta parte arranca con una pregunta que no llego a responderla ahí, que es si hay una fenomenología en Luhmann. Y a ver, ¿qué sentido, ahora que leo la pregunta, qué sentido tiene establecer este diálogo? Yo diría que lo que busqué es tratar de romper con una discusión muy esquemática, creo yo, de la sociología, que consiste en poner en bandos opuestos a la fenomenología y la teoría de sistemas. No sé si eso rige también acá, pero cuando yo era estudiante me enseñaron que había teorías subjetivistas y objetivistas, teorías macro, teorías micro, teorías que tienen que ver con las grandes estructuras, teorías que tienen que ver con la acción. Y en esas polaridades la fenomenología quedaba siempre del lado accionalista, del lado micro, del lado subjetivista, y Luhmann del otro lado. Entonces, un poco la idea fue poner en diálogo estas dos teorías, que en realidad yo creo que están en diálogo a partir de los textos mismos de Luhmann. Hay muchas referencias a Husserl en Luhmann, muchas referencias a Schutz y a otros fenomenólogos también, a Heidegger, por ejemplo. Bueno, eso es una inquietud que arrancó en mis años de estudiante de grado, en que seguí pensando hasta el doctorado y un poquito después también. Bueno, como antecedentes de esta investigación hay dos antecedentes centrales. Por un lado, un libro del 72, de un autor que de hecho es citado por Luhmann mismo, que se llama Lothar Ely. Y, bueno, es un libro interesante de Lothar Ely, pero como es del 72, deja afuera muchas obras de Luhmann. Digamos, las obras más importantes de Luhmann, como son Sistemas Sociales y La Sociedad de la Sociedad, no están analizadas en ese texto porque es muy temprano este análisis. Y después hay un libro de 2006 que, bueno, analiza gran parte de las obras de Luhmann. Luhmann es una tesis de maestría. Y la diferencia que tengo yo con este planteo es que, bueno, este autor, Sven-Erik Knudsen, no marca las diferentes etapas de la obra de Luhmann, ya que no es, digamos, no es homogénea la relación de Luhmann con la fenomenología a lo largo de todos sus textos. Los textos tempranos son más cercanos a la fenomenología que los últimos, que son más conocidos. Bueno, este autor no marca esas diferencias y, a su vez, mi libro pone más énfasis en la perspectiva sobre la conciencia que propone Luhmann. Esos son dos contrastes fundamentales, más allá de otras diferencias que tengo con este intérprete. La hipótesis central que yo propongo acá es que lo que quiso hacer Luhmann refiriendo a la fenomenología es dar cuenta de la conciencia, construir una teoría de la conciencia. En general se suele decir que el punto nodal del tandem Luhmann-Husserr es la cuestión del sentido, que Luhmann toma el concepto de sentido de Husserr. Y lo que yo digo es que hay un montón de referencias a la fenomenología en Luhmann, no solo la cuestión del sentido, y que de hecho el concepto de sentido de Luhmann y Husserr son, digo, el concepto de sentido en los dos autores es bastante diferente. No tiene mucho que ver lo que Luhmann dice sobre el sentido con lo que Husserr dice sobre el sentido. Aunque esa recuperación, esa reinterpretación que hace Luhmann de Husserr en este punto, es central para su teoría y es central para evitar la acusación de positivismo. Es decir, Luhmann recupera de Maturán y Varela, de estos biólogos chilenos, la noción de autopoiesis, pero a su vez entiende que lo social tiene que ver con el sentido y Husserr le viene como anillo al dedo para evitar la acusación de positivista. En fin, pero para mí lo central en este diálogo es que Luhmann trata de dar cuenta de la conciencia recurriendo a la fenomenología. Bien, les había dicho que la segunda parte contiene el centro de mi libro. En el capítulo 3 reconstruyo todas las referencias de Luhmann a la fenomenología, prácticamente todas. Después me di cuenta de que algunas cosas habían quedado afuera porque siguen saliendo libros de Luhmann. Ahora están digitalizando el archivo de Luhmann, el archivo de trabajo, así llamado Zettelkasten, que son 100.000 fichas, y ahí hay muchas que tienen que ver con la fenomenología y lamentablemente ya no serán objeto de mi investigación. Pero bueno, en un principio cuando publiqué esto, creo que di cuenta de todo lo que decía Luhmann de la fenomenología. Después de hacer esto en el capítulo 4, vuelvo a Husserr a partir de las citas de Luhmann a los textos del fundador de la fenomenología. Es decir, hago una lectura de la fenomenología en compañía de Luhmann, orientada por Luhmann. Y después en el capítulo 5, que se llama Simbólico y Diabólico, que tiene un título medio raro, lo que hago es mostrar cuáles son efectivamente los puntos de contacto, en qué puntos Luhmann es fiel a la obra de Husserr y dónde se distancia. Y se distancia mucho. Esta distinción entre Simbólico y Diabólico tiene que ver con una distinción que hace Luhmann. Para Luhmann lo simbólico supone unidad y cuando habla de lo diabólico es diferencia. Es una metáfora más bien. Entonces lo simbólico en mi caso es la unidad, el lazo entre la fenomenología y la teoría de sistemas, y lo diabólico debe ser la decisión, más bien dónde Luhmann se separa. Y yo creo que hay más de separación que de unión. Finalmente el intento de reconciliar las dos perspectivas no fue tan sencillo. Y efectivamente hay muchos quiebres. Pero bueno, a ver, yendo a cuestiones puntuales que Luhmann toma de Husserr, como les decía, trata de elaborar una noción de sentido recurriendo a Husserr. La noción de sentido en Luhmann es muy básica, digamos, no es una definición muy exhaustiva, sino que sentido para Luhmann tiene que ver con la diferencia entre actualidad y potencialidad. El sentido de la comunicación sería la conexión de una comunicación actual con potenciales comunicaciones posteriores. Bueno, esto lo toma de Husserr. Bueno, eso por un lado, creo que sería, me llevaría mucho tiempo decir de qué manera Luhmann traiciona a Husserr en este punto, pero la verdad es que bien poco lo que toma de la fenomenología en este punto Luhmann. Bueno, refiere Luhmann también a la noción de mundo de la vida, no solo de Husserr, sino también de Schutz, pero critica la unidad que plantea Husserr entre horizonte y suelo. Para Husserr, el mundo de la vida es un horizonte de potenciales percepciones, de potencial praxis también, y a su vez un suelo de certezas. Lo mismo en Schutz. Luhmann dice que ahí hay dos cosas que no se pueden unir. Si el mundo de la vida es un horizonte, no puede ser un suelo de certezas. ¿Y por qué no puede ser un suelo de certezas? Porque para Luhmann el mundo no tiene que ver con la certeza, sino con la complejidad y la contingencia. Entonces, pensar en la idea de mundo como suelo sería reducir o esquivar esta complejidad, esta contingencia del mundo. El método de Luhmann también tiene alguna relación con el método Husserliano, con esta idea de Husserr, que es la reducción fenomenológica o EPO-G. La EPO-G, lo mismo en Schutz también, la EPO-G o reducción fenomenológica supone poner en cuestión, poner en duda la relación inmediata con el mundo para dar cuenta de las estructuras de la conciencia que lo constituyen. Esto es la operación de la fenomenología. Luhmann dice que su método funcional hace algo parecido. Pone en cuestión las estructuras sociales para mostrar de qué otras maneras la vida social resuelve el problema del orden social. La diferencia acá entre la fenomenología y Luhmann es que, en Husserliano, esta apuesta en duda de la relación inmediata con el mundo termina en la búsqueda de un fundamento último al que se reduce la constitución del mundo. Y en Luhmann no hay ningún fundamento. No es una teoría sin ningún suelo último apodíptico. Bueno, ese es un contraste central. Otro punto de contacto entre Luhmann y Husserl tiene que ver, según Luhmann, con la idea misma de autopoiesis. Luhmann dice que su noción de autopoiesis no tiene que ver solo con Maturón y Varela, sino también con la idea de tiempo que propone Husserl. De hecho, hay un luhmanniano alemán, que es Armin Nasey, que dice que la idea de autopoiesis de Luhmann tiene más que ver con Husserl que con Maturón y Varela. ¿En qué sentido tendría que ver la noción de autopoiesis con el tratamiento del tiempo husserliano? Básicamente en que Husserl cuando explora la temporalidad de la conciencia dice que en todo presente de la conciencia hay un horizonte de protenciones, así lo llama él, es decir, un horizonte de futuro y un horizonte de retenciones, un horizonte de pasado. Bien, y en la autopoiesis, es decir, en el despliegue de la comunicación se puede ver lo mismo. En toda comunicación hay un horizonte de futuro abierto y a su vez un horizonte de comunicaciones pasadas. Bien, esas son algunas vinculaciones. Otros elementos de vinculación tienen que ver con la forma en que piensa Luhmann la relación entre ego y alter ego. La idea de que el otro es incalculable esta idea de la doble contingencia de alguna forma tiene que ver no solo con Parsons sino también con Husserl y Schutz. Para Husserl el otro es inaccesible y en ese sentido de alguna forma es incalculable. Y esto lo reconoce Luhmann, lo reconoce en sus primeros textos. Y dice que la idea de complejidad social o contingencia social la encuentra él en Husserl y en Schutz. Cuestión que en sus textos maduros, en los textos del giro autopoético, ya no va a reconocer más. Por eso decía que los textos iniciales de Luhmann son más cercanos a la fenomenología. Hay también algunas afinidades entre Luhmann y Husserl en cuanto a la cuestión de la comunicación. En general se suele pensar que Husserl solo habla de intersubjetividad pero Husserl también desarrolla una teoría de la comunicación y de hecho una teoría de la comunicación que tiene en cuenta el carácter emergente de lo social. Luhmann piensa lo social como una entidad emergente y Husserl también. Husserl habla de personalidades de orden superior, como un orden que está más allá de las conciencias. Y ahí también se podría ver algún punto de contacto aunque Luhmann esto no lo menciona para nada. Pero hay que decir que Luhmann conocía los textos donde Husserl habla de esto. Bueno, respecto a la conciencia, que esto es lo que por ahí a mí más me interesa de las relaciones entre Luhmann y Husserl, por un lado para Luhmann la conciencia es intencional, igual que en Husserl. Intencionalidad en el planteo fenomenológico supone relación de la conciencia con el mundo. La conciencia siempre está volcada hacia un afuera, hacia el mundo. Y para Luhmann la conciencia, más allá de ser un sistema autopoético, siempre está volcada hacia el exterior. En algún texto dice Luhmann que bueno, solo la conciencia puede percibir y en ese sentido las conciencias son una especie de faro de los sistemas sociales. Los sistemas sociales no pueden percibir, solo las conciencias pueden tener un vínculo con el mundo exterior. Bueno, y ahí hay un punto de contacto entre Luhmann y Husserl en torno a la conciencia. La conciencia siempre está volcada hacia afuera. Bueno, hay algunos contactos también entre Luhmann y Merleau-Ponty. Señala Luhmann que mientras la comunicación es siempre secuencial, en el sentido de que una comunicación sigue a otra y a esta a otra, la percepción es simultánea. Percibiendo, yo puedo recibir informaciones de los diversos sentidos al mismo tiempo. En cambio, si pensamos la comunicación, bueno, no se puede hablar de todo al mismo tiempo. Tiene que haber un orden en sentido secuencial. En cambio, percibiendo, recibo informaciones en sentido simultáneo. Bueno, esta idea la toma de Merleau-Ponty y en parte también de Husserl. Y a su vez piensa Luhmann, en relación a estos dos autores, a Husserl y Merleau-Ponty, la espacialidad del cuerpo como cuerpo propio, como cuerpo consciente. Todo cuerpo es un cuerpo situado espacialmente. Lo cual es, para mí, interesante señalarlo, ya que la teoría de Luhmann parece ser una teoría que le niega todo lugar a la noción de espacio. Cuando piensa Luhmann en la sociedad, dice que la sociedad no tiene ninguna espacialidad. En cambio, cuando piensa la conciencia y el cuerpo como cuerpo consentido, no como sistema orgánico. El sistema orgánico en Luhmann tiene que ver con lo biológico, no con el cuerpo percibido. Cuando piensa el cuerpo como cuerpo consentido, ahí incluye la cuestión de la espacialidad. Bueno, esos son algunos de los vínculos de la teoría de sistemas sociales con el planteo Husserliano y con otros planteos fenomenológicos. Bueno, si en algún momento me propongo continuar con estas investigaciones, creo que profundizaría por el lado de Merleau-Ponty y Heidegger-Schutz y a su vez trataría de analizar los textos inéditos de Luhmann, como por ejemplo uno que salió hace ya casi un año, que se llama Sustentheorie der Gesellschaft, es decir, teoría sistémica de la sociedad. Ustedes conocerán La sociedad de la sociedad, que es un libro gigante, un libro de unas mil páginas. Bueno, este otro es una versión preliminar de ese texto de los setentas. Luhmann escribe varias versiones de La sociedad de la sociedad y esta es una versión temprana de ese texto que también tiene mil páginas, ni más ni menos, pero que es muy diferente a La sociedad de la sociedad. Falta el concepto de autopoiesis, falta el concepto de observaciones, como si fuera la misma teoría, pero en su versión temprana. Entonces es un libro gigante y con alguna cercanía mayor a la fenomenología que La sociedad de la sociedad. Ya pude ojearlo un poco y vi que hay unas cuantas cosas. Y después está el Zettelkasten, estos nuevos materiales, este archivo de Luhmann que está comenzando a digitalizarse. Como muestra de algunas cositas que hay en este archivo de Luhmann, bueno, acá tengo algunas fichas que transcribí para esta presentación. Esta es una de las fichas de Luhmann y ahí refiere a muchos fenomenólogos, no solo a Husserl, algunos pocos conocidos, por lo menos en la sociología, como Langreve, otro que es Silassi. Bueno, está Heidegger también, no sé si llegan a leer ahí. Husserl, otra vez. Pero bueno, hay mucho de fenomenología en Luhmann. Hay acá algunas referencias a Merleau-Ponty, a la idea de espacialidad de Merleau-Ponty. Bueno, acá una referencia a Langreve, una cita, bueno, podría leerla, pero creo que no viene al caso. Una referencia a Schutz. Entonces, ahí, digo, bastante material, si uno quiere seguir trabajando con esto. Todavía no, muchas gracias. No, no terminé. Ahora sí quiero hablar, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien, no, hablé bastante ya. No me di cuenta y se me pasó. Sí. Quería, bueno, comentar brevemente este texto anexo que agregué al libro sobre el diagnóstico de la modernidad que hace Luhmann y el que hace Husserl. Bueno, el texto anexo se llama Sobre la racionalidad moderna. En 1935, Husserl da una serie de conferencias en Viena, muy conocidas estas conferencias, que suelen llamarse coloquialmente La crisis, cuyo título en realidad es La crisis de la humanidad europea y la filosofía. No está la conferencia, después un libro que escribe Husserl retomando estos pensamientos. Y en el año 95, es decir, 60 años después, Luhmann da su propia conferencia en Viena, rememorando esa conferencia de Husserl. La conferencia de Luhmann se llama Las ciencias modernas y la fenomenología. Bueno, para decirlo como lo decimos en Buenos Aires, lo hace pelota a Husserl, lo destruye, recupera muy poco. A ver, ¿cuáles son las críticas que hace Luhmann a Husserl y después cuáles son las que yo hago a Luhmann? Para empezar, dice Luhmann, cuando hay que tener en cuenta que pasaron 60 años, es muy fácil criticar a alguien después de 60 años. Bueno, las conferencias de Husserl tienen que ver con Europa. Y Luhmann dice, cuando discutimos de la modernidad, en vez de hablar de Europa, que no sería un concepto científico para Luhmann, hay que hablar de la sociedad mundial. Para Luhmann, hablar de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, no es científico en cuanto, en realidad, en la sociedad actual, lo que tenemos es diferentes subsistemas sociales, la economía, el derecho, la política, la ciencia. El arte, que tienen un alcance mundial. Entonces, hablar de territorios es un bloqueo epistemológico para Luhmann. Entonces, dice Luhmann, hay en Husserl una mirada estrecha que se limita a Europa y eso ya no nos sirve, no es útil para dar cuenta de la modernidad. Lo critica Husserl por eurocéntrico, y de hecho, creo que tiene razón, no sé si voy a llegar a leer unas citas de Husserl que son tremendas, pero es interesante que lo que enoja Luhmann no es la cuestión moral del eurocentrismo, sino la cuestión epistemológica. Tenemos la limitación en el alcance que tendría el planteo de Husserl para dar cuenta de la modernidad. que dice cosas que son leídas hoy en día impresionantes, ¿no? A ver, quiero leer una cita nomás para que vean esto. Para Husserl, en realidad, no es Europa un territorio, sino que habla Husserl de Europa como una cultura, como una entidad espiritual. Y dice Husserl en su conferencia, en sentido espiritual pertenecen a Europa de manera evidente los dominios ingleses, Estados Unidos, etcétera, no sé qué incluyen el etcétera, pero no los esquimales, dice Husserl, los indios de las exposiciones de ferias o los gitanos que continuamente están vagando alrededor de Europa. Y a esto agrega Husserl que hay en el concepto de Europa algo único que también todos los otros grupos humanos sienten en nosotros. Algo que se convierte en un motivo para europeizarse sin cesar, a pesar de la voluntad inquebrantable de autopreservación espiritual, mientras que nosotros, si nos comprendemos adecuadamente, por ejemplo, nunca nos indianizaríamos. Fin de la cita. Es tremendo. Indianizaríamos. Es tremendo. Pero lo interesante es que Luhmann no critica esto. Critica la idea de que Europa no nos sirve para entender la modernidad. Es racista, es escalofriante. Pero Luhmann no se mete con este asunto, lo cual también habla mal de Luhmann. En fin, critica esa limitación al contexto europeo critica también la ética humanista de Husser. Para Husser la crisis de Europa tiene que ver con una configuración de las ciencias y la técnica en sentido positivista. Es decir, una ciencia y una técnica que se olvidan de lo humano o que entienden lo humano reduciéndolo a aquello que plantean las ciencias naturales. Husser va a plantear una jerarquía de las ciencias inversa a la del positivismo. Va a decir que en la cumbre están lo que se llamaba en aquel entonces ciencias del espíritu y como coronación de todo eso la filosofía. Entonces, lo que va a decir Luhmann sobre esto es que en realidad no tenemos que plantear ninguna jerarquía entre las ciencias. Hay que decir a su vez que la filosofía está excluida del planteo de Luhmann no tiene ningún lugar en esa retícula de sistemas sociales que hace Luhmann no tiene ningún lugar en el sistema científico tampoco. En vez de una jerarquía hay que plantear un diálogo entre las ciencias naturales y sociales porque hoy en día dice Luhmann las ciencias naturales ya no son positivistas sino constructivistas. Se ocupan de la cuestión del conocimiento y de la posición del observador respecto a lo que observa. Entonces, más que una jerarquía hay que establecer un diálogo. Les decía a su vez que critica el anclaje en lo humano de Husser. Cuando Husser critica el positivismo busca rescatar una perspectiva filosófica que se centre en el ser humano y su relación inmediata con el mundo es decir el mundo de la vida. Y Luhmann que es un anti-humanista critica este posicionamiento y dice los problemas centrales de la modernidad no tienen que ver tanto con los seres humanos sino con el riesgo. Es decir con cuestiones ecológicas. Entonces hay que correr un foco hay que correr el foco y dar cuenta de otro tipo de problemas. Problemas que tienen que ver con el riesgo. Critica Luhmann a su vez la idea de razón que plantea Husser. Para Husser salir de esta crisis de la modernidad supondría recuperar la idea de razón de los griegos. Entonces el origen y la meta la solución son idénticos. Hay un continuo temporal una teleología de la razón. Husser mismo dice igual que Europa puede caer en la barbarie o se puede salvar. Pero en un principio pareciera que en algún momento va a resurgir ese sentido originario de la razón anclada en lo humano. El positivismo sería un desvío una racionalidad descarriada o habría que recuperar el sentido original de la razón. Y Luhmann por el contrario va a decir no hay ningún hilo continuo en la historia. El horizonte de futuro siempre es un horizonte abierto. no hay ninguna necesidad histórica. Todo futuro es contingente y esto por ahí tiene que ver con los problemas del grupo de investigación. Eso quisiera charlarlo también. Y Luhmann entonces propone como digamos figura propia la idea de razón irónica o también dice Dierwey que era otro lumaniano alemán razón gitana. una gypsy reason es decir una razón que se pone en duda a sí misma no encuentra ningún fundamento es decir una razón sin arraigo sería una razón sin suelo en el que afianzarse. Bueno esa es básicamente la crítica que hace Luhmann a Husserl y ahí sí que no recupera prácticamente nada. bueno hablé bastante sin darme cuenta quisiera ya charlar con ustedes ahora sí muchas gracias. sin querer hacerte perder el tiempo no porque en mi caso yo desconozco mucha luma tengo la fecha que me interesarán mucho para algunas cosas pero nunca he entrado es una cuenta pendiente que tengo por lo tanto sin poder entrar en diálogo con todo lo que he explicado contigo por eso digo que no quiero hacerte perder el tiempo pero me gustaría aprovechar tu conocimiento y que me digas ¿qué crees que aporta Luhmann? ¿vale? o sea es decir aparte de todo lo que has dicho digamos vamos a ver el paso previo que es ayudarnos a entender a Luhmann ¿qué crees que nos aporta que no nos aporte en otras nada? y perdona ir al principio porque sí bueno siempre mi duda es cuánto cuánto qué lectura hay de Luhmann entonces no sé bien cómo avanzar en mi en mi presentación ¿no? pero bueno a ver ¿qué qué es lo que aporta Luhmann yo creo que aporta una una teoría sociológica que se corre digamos de los de las formas habituales de entender lo social en las ciencias sociales ¿no? para empezar propone una teoría de lo social que no se centra en la idea de ser humano que busca dar cuenta de lo social por lo social mismo y en ese sentido podría pensarse en alguna relación de Luhmann con Durkheim ¿no? tampoco piensa lo social en términos de acción ¿no? discute la teoría accionalista la comunicación no tiene que ver con acción sino que es un orden sui generis un orden que se autorreproduce porque pensar en términos de acción supondría apoyar lo social en el individuo ¿no? y en ese sentido caerá en una teoría que Luhmann llama otra vez para hablar de lo europeo vetero-europea ¿no? esa es la vieja teoría europea el viejo pensamiento europeo yo diría que Luhmann es un rebelde ¿no? no en sentido político eso no lo afirmaría nunca pero sí en sentido teórico en tanto se corre de esos lugares comunes por ejemplo también se corre de la idea de nación habla de sociedad mundial lo cual genera sus problemas también ¿no? cómo hablamos entonces de la teoría de Luhmann en Argentina acá mismo ¿no? cómo damos cuenta de nuestra realidad más cercana ¿no? deja de lado por ejemplo el concepto de clase social y compone de eso voy a hablar un poco de la tarde compone una teoría de la desigualdad muy diferente a la que estamos acostumbrados es decir es una gran fuente de discusión diría yo de Luhmann ¿no? podría uno estar en desacuerdo con todo esto pero es un gran polemizador me parece y esos creo yo que son algunos de los aportes muchas veces se dice que la teoría de Luhmann es muy especulativa muy abstracta que no permite hacer investigación empírica pero es algo que yo discutiría ya que hay bastante investigación empírica en base a Luhmann en Alemania en Suiza en Latinoamérica sobre todo en Chile se hace bastante investigación empírica en fin resumiendo me parece que permite Luhmann dar respuestas muy diferentes a las habituales de cualquier problema que nosotros abordemos no sé si respondo un poco esa es mi idea gracias por la pregunta directamente cuando trabajas con la perspectiva de la sociedad mundial y utilizas a la vez la teoría de sistemas teniendo en cuenta sistema político sistema jurídico no se puede entonces dar cuenta de una realidad como la Unión Europea o Argentina en un sentido no territorial sino en un sentido de redes relacionales que quedan limitadas y de fieles institucionales que marcan un poco la naturaleza de las relaciones no lo veo un gran problema lo veo a veces lo veo en el sentido de bueno ahora vamos a intentar escribir este artículo sentados del revés desafiando la gravedad con la silla pero si lo consigues no es que no se pueda si se puede hacer si se puede es cierto si se puede hacer pero es cierto que hay algunas que en términos teóricos es difícil encontrar el fundamento para hablar de la Unión Europea de Argentina aunque por supuesto se hace pero tiene sus complicaciones si pero desde desde la configuración de abertura de inclusión y exclusión del sistema político claro que si te lo vas a mirar en un mapa te vas a encontrar Argentina en Chile y te vas a encontrar la Unión Europea en algún momento en Argentina es decir si la situas pero no situas respecto a eso lo que dice Luhmann es que el sistema político y el jurídico todavía tienen un anclaje territorial una especificidad regional si se quiere a diferencia de otros subsistemas claro el económico sobre todo pero el científico también el arte todos los demás parecen claramente ser sistemas mundiales pero no tengo muy en claro esas relaciones pero sé que hay gente que trabajó en esa línea relacionando a los dos autores la otra Maturana y Varela se cabrearon un poco con Luhmann por la utilización de la topo etcétera etcétera no sé si también por eso peca que se guía con tanta pasión a Luhmann por decirlo así lo intenta como rescatar diciendo que en realidad tiene más que ver con Husserl que con estos dos pero yo creo que estaría bien no sé cómo estás interesado en las críticas de Maturana y Varela al concepto de autocoyes pero si lo estuvieras y nos lo puedas contar un poco porque creo que es uno de los puntos más podríamos discutir si débiles pero como mínimo polémicos del último Luhmann y me gustaría saber si tú eres de los que no ven débil o polémico y qué responderías a las críticas de los biólogos sí a decir verdad Luhmann es por decirlo así infiel a todos a todos lo que toca bueno a Husserl ya vieron a Maturana y Varela también hay una nota al pie respecto a Maturana que no le gustó lo que hizo Luhmann con su teoría básicamente porque Maturana es un humanista no puede entender que lo social no tenga que ver con relaciones entre seres humanos ese es el disgusto de Maturana con Luhmann supongo que si Husserl pudiera responder hubiera podido responder por sí mismo a esto que hace Luhmann también hubiera estado a disgusto pero ahora yo yo critico bastante la recepción que hace Luhmann de Husserl pero últimamente estuve pensando qué importa si es infiel a todo lo que tomas y si finalmente a partir de ahí compone una teoría que está buena qué importa eso finalmente son como bloques de teoría que él como ladrillitos que él va sumando y arma algo nuevo diferente a las teorías originales pero bueno Maturana se quejó de eso básicamente del anti-humanismo de Luhmann es curioso porque a la vez él lo sostiene para los sistemas biológicos claro claro pero en lo social no encuentra esa autopoiesis autorreferencialidad de la que habla Luhmann y es curioso que un biólogo sea más humanista que un sociólogo es muy raro pero yo creo que es una preguntabas por la debilidad o la fortaleza yo creo que es una fortaleza en realidad de Luhmann me parece que es interesante una teoría que para hablar de lo social no tenga que recurrir a hablar de intenciones pensamientos nada que tenga que ver con lo humano sino lo social como algo distinto a la consciencia sí se puede hacer sin autopoiesis y de hecho te digo que me gusta más la teoría de Luhmann anterior a este concepto me gusta más es menos es menos rígida esa teoría pareciera que cuanto más se escribió Luhmann y más grande se puso más simplificó las cosas y más cuadradas las hizo es más interesante la primera parte de la obra de Luhmann de los 60 70 donde no hay autopoiesis ni nada de eso y es más fácil pensar las relaciones hablando de lo relacional porque la autopoiesis pone un corte muy tajante entre lo social lo psíquico lo orgánico eso ¿y entonces la hibridación sería posible? mira ya en esos textos plantea lo social y lo psíquico como órdenes diferentes pero con la autopoiesis eso se vuelve muy duro me parece a mí el tema de la hibridación es ¿en qué sentido la autopoiesis hace más rígido? en el sentido de que cuando uno habla de autopoiesis con respecto a la comunicación uno dice la comunicación no se relaciona con nada que suceda en los cuerpos en las conciencias sino que la comunicación solo se relaciona con la comunicación es decir tiene que haber un entorno de conciencia en los cuerpos para que haya comunicación pero la comunicación es autorreferente y se reproduce a sí misma eso es lo que marca Luhmann con la noción de autopoiesis que tal vez no lo dice de una manera tan tajante en los textos anteriores esa es la cuestión la separación se vuelve muy rígida y ahí trato yo de no sé morigerar mi esquizofrenia entre Luhmann y Simmel pero bueno estoy en ese dilema hablando de la esquizofrenia esta ¿cómo pondrías en diálogo entonces el texto por ejemplo de sociología de los sentidos? es decir ese tipo de comunicación porque de hecho no es que no sea posible pensar relación como comunicación pero eso por ejemplo que dice el Simmel de la relación soy géneris que es la mirada de entre dos personas eso entra en la comunicación humaniana no sería comunicación sino más bien percepción mutua en los sistemas de interacción está la percepción mutua y la comunicación como dos procesos diferentes ahí no entiende la percepción la mirada en el sentido de Simmel como comunicación sino más bien como bueno ese es el problema de los sistemas de interacción que no son solo comunicación sino también percepción pero que también tiene un alcance social porque en la percepción se genera una certeza respecto a un entorno común una certeza de realidad que es previa a la comunicación pero no lo piensa como como comunicación ¿no sería como una ventana de penetración de la contingencia por lo tanto de espacios de disrupción entre sistemas precisamente esa mirada? bueno pero cuando él habla de las interacciones y de esto hay un libro de Kizerling André Kizerling un humaniano que trabajó en esta línea dice que en la percepción mutua se generan certezas precomunicativas respecto a un mismo espacio percibido por ejemplo algo que está supuesto en la comunicación pero que no es comunicación no sé si ¿cómo es comunicación? comunicación bueno a ver definir comunicación porque lo entiende también de una manera muy diferente a como lo entiende Habermas por ejemplo la comunicación implica la síntesis de tres aspectos información es decir un contenido comunicado después algo que se puede traducir como notificación que en realidad es Mitailung hay diferentes maneras de traducir esto que sería la Mitailung una forma de hacer accesible ese contenido y finalmente Versteen que es comprensión ¿no? ahora ¿qué es la comprensión? ahí está el punto clave de todo para mí la comprensión no implica empatía no implica ponerse en los zapatos de los otros como plantearía Weber por ejemplo sino simplemente detectar una información y una notificación ya con eso digamos con que alguien por ejemplo yo voy por la calle y casualmente me rasco la cabeza ¿no? y alguien observa eso como un intento de comunicar algo es decir como información y notificación ya ahí hay comunicación ¿no? más allá de que yo no sepa nada de las intenciones de esa persona de qué es lo que sucede en su cabeza ¿no? ya cuando se da ese mínimo de una identificación de una información y una notificación ya hay comunicación ¿y por qué no si nos miramos? si me rasco si lo miro no el problema es que la comunicación es que la comunicación es una codificación sistémica digámoslo sí una codificación que supone el sí y el no en la mirada no está el sí y el no no está esa bifurcación entre el sí y el no yo puedo negar solo con la mirada por ejemplo tengo que decir algo para negar o hacer algún gesto pero mirando y nada más practica con hijos un día pero es como una mirada puede negar es una comunicación muy sutil tal vez antes dijo que comunicación no es acción y acción pasa a la sociedad en los seres en los humanos pero la comunicación información notificación comprensión es basado en humanos necesita humanos no puede porque comprensión es una cosa bastante humana bueno respecto a eso dice Luhmann las conciencias son una condición de posibilidad para que surja la comunicación pero la comunicación es un resultado emergente no es que la comunicación pueda desarrollarse como una entelequia más allá de los cuerpos y las conciencias son necesarios los cuerpos y las conciencias pero para que haya comunicación realmente lo que sucede en las conciencias no importa yo siempre esto es muy difícil de explicar porque nosotros pensamos que hay comunicación entre seres humanos que la comunicación es algo que tiene que ver con la interpenetración entre seres humanos yo siempre cuando explico esto que nadie me lo cree mucho digo bueno piensen que pasaría si ahora todo lo que sucede en sus conciencias se hace presente en este lugar todo lo que sucede en sus cuerpos no habría ninguna comunicación no habría habría solo ruido pero no comunicación para que haya comunicación todos esos procesos de la conciencia ni hablar de los cuerpos tienen que quedar afuera y en ese sentido es que la comunicación es algo diferente a lo que sucede en las conciencias en los cuerpos más allá de que necesite de cuerpos y conciencias no sé si se convence igual la comunicación siempre puede llevar a la bifurcación entre el sí y el no diría algo así que bien podrías estar en desacuerdo con todo esto y sería comunicación de todos ¿y yo me puedo comunicar con un semáforo? sí con un semáforo o con una computadora ¿y con mi perro? con un perro también esta es una discusión que han tenido los lumanianos porque si uno piensa que solo pueden haber conciencias ahí abajo en condición de posibilidad al fin y al cabo es un humanismo pero en la medida en que yo le atribuyo una información una notificación a mi computadora ahí hay comunicación ¿la relación con la TUR? que antes lo has comentado no sé si dice que compartías un dinamismo ¿no? sí 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 porque la idea del sistema no es algo estático el sistema no es una entidad estática sino que depende de que se reproduzca una y otra vez la comunicación si no hay eventos comunicativos no hay sistema por ejemplo la economía que también es un sistema no es una digamos una entidad que exista en el aire sino que solo se reproduce en la medida en que un pago se sucede a otro pago y este a otro y este a otro en la medida en que hay operaciones de pago que serían la forma de la comunicación en lo económico para el human y en ese sentido hay un dinamismo que no es habitual en una teoría de sistemas creo yo porque tendemos entender el sistema por algo estático por algo con una digamos con una permanencia y una movilidad que no es la que se ve en esta teoría que es una teoría más bien dinámica de los sistemas ahí hay un punto de encuentro y después diría yo que mientras Latour no es ni humanista ni antihumanista ya que plantea que las redes pueden incluir cualquier tipo de entidad una entidad biológica mecánica etc lo human si es antihumanista se pone de un lado claramente eso es lo que puedo decir de este de este de este de este de este ¿comunicación entre dos ordenadores? ¿entre dos? dos computadores dos máquinas no estoy seguro a ver yo creo que a ver ¿qué es lo que tiene que haber para que haya comunicación? tiene que haber azar yo creo que bueno hoy en día que hablamos de inteligencia artificial se puede pensar el azar en el terreno de las máquinas y a su vez en la medida en que entre computadores hay esta esta identificación de información y una forma de hacer accesible un código es decir un código para hacer accesible esa información sí creo que se podría pensar esa claro yo creo que se podría llegar a eso es algo que Luhmann no explora demasiado porque él muere en el 98 y ni siquiera llega a usar computadoras escribía fichitas fichas de papel pero algo muy chiquito dice sobre esto en la sociedad de la sociedad y a su vez para bueno para agregar algo a eso él dice que se comunicaba con su fichero con su setel cast hay un texto que se llama comunicación con el archivo era un hombre bastante solitario creo yo porque si aceptamos esta comunicación como la misma comunicación entre humanos esto debería una posición más fuerte a las máquinas ¿no? claro claro sí digamos esta idea que vos planteás ayudaría a correr el concepto de comunicación de lo humano de una manera más fuerte me parece y si el humano no es acción entonces el humano no es la base necesaria ¿por qué no incluir la máquina? seguro sí me parece un pensamiento muy lumaniano creo que sí ¿algo más que quieran plantear? muchas gracias por todas las preguntas espero no haberme ido por las ramas con mis investigaciones sobre luman y juso bueno gracias de hecho si podemos terminar ahora que es el cuarto a ti te va a dar bueno y nos reencontramos a las dos a las dos perfecto y ahora te acompaño y te espero llegar directamente aquí al edificio dale perfecto y te esperemos esperando a ver el colegio de anotar que bien poco y nada pero Mars, Weber y Urquen todo el tiempo entonces llegué al tercer año bastante cansado de los clásicos y leí a Luhmann que decía bueno hay que olvidarse de los clásicos hay que hacer todo de nuevo eso lo entendí entonces me llamó mucho la atención esa posición rupturista de Luhmann y me molestó a su vez no entender me tocó el ego me lo puse a leer entonces obsesivamente hasta que finalmente hice mi tesis doctoral sobre Luhmann pero por eso decía yo que es un rebelde discute muchas nociones comunes de la sociología pero no dice que no tenemos que leer a los clásicos no 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 los clásicos en cuanto a clásicos los tenemos que leer como digamos para pensar los problemas pero no para dar las mismas respuestas que ellos porque dice la sociología hablando de crisis la sociología está en una crisis teórica por un lado tenemos un montón de investigaciones empíricas pero no tenemos una teoría que englobe todo eso y por otro lado lo que se llama teoría no es más que una carroña de los clásicos dice Luhmann hay que hacer una teoría nueva ese es el diagnóstico de la disciplina que hace ¿tú crees que se hubiese tirado de cabeza a todas las mierdas bueno tirado de cabeza él seguro que no pero que no hubiese cerrado la puerta como hacía con sociología empírica en general que es una mierda con lo de los big data que permite desterritorializar la empiria no te da yo creo que lo hubiera usado de alguna manera eso de hecho en Chile lo usan en Chile usan big data para hacer investigación sistémica la conclusión lógica es que al final la sociedad de sistemas lo que no necesitan son prescindibles una vez hay interacción sin humanos con sentido digamos el humano es prescindible que de hecho es lo que está hablando y eso bueno no lo llegó a ver lumen muy llamativo la actitud monetaria funciona con sentido sin humanos al final funciona por sí mismo somos prescindibles